Quiero presentarles ahora mismo un trabajo especial realizado con mucho cariño y muchos recuerdos al mismo tiempo. Se llama Ternura y en ella quiero reflejar siempre esa inocencia hermosa de todas las niñas y como Dios me ha regalado a mí 13 hermosas niñas que llevo en mi corazón y espero estar en el corazón de ellas siempre. Quiero expresarle mi cariño, mi ternura y presentar el cuadro que tenemos al frente con una canción de Reinaldo Armas. Como una flor de verano, flor de verano, mi niña la más bonita. Un manancial de terrenura, sí de terrenura, su mirada y su sonrisa. Es un ángel taciturno confundido entre la brisa, mañana de garza blanca que en el horizonte imita un cuadro de sentimientos por la llanura infinita. Es un ángel taciturno confundido entre la brisa, mañana de garza blanca que en el horizonte imita un cuadro de sentimientos por la llanura infinita.